El director del hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, Ruy Medina, considera positivo que el gobierno nacional prohíba la venta informal de medicinas y material médico quirúrgico. Ruy Medina considera que el gobierno debe iniciar una investigación sobre cómo se surten los vendedores del comercio informal que obtienen medicinas y material quirúrgico. El gobierno no debe ensañarse contra el vendedor informal que está trabajando en unas condiciones de calle prácticamente para llevar el sustento a su casa. El gobierno lo que debe buscar es quiénes son los que acaparan todos estos productos porque cuando vamos a ver estos productos yo les aseguro que el 90% viene de China. Y no me da así que los buhoneros tienen una parte en el puerto para descargar lo que viene de China en cargueros de China para ellos venirse y repartírselo a los buhoneros. No, ahí tiene que haber una mano pelúa. El hospital Antonio María Pineda recibió dotación semanal que incluyó compresas, tubos, endrotraqueales y yelcos como también yesos.